La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, convocaron hoy a un nuevo paro nacional, por la negativa del presidente de Colombia, Iván Duque, a negociar con los representantes del Comando Nacional del Paro y la no implementación del holding financiero. Hoy seguimos en la calle exigiéndole al gobierno de Iván Duque que se siente a negociar con el Comando Unitario de Paro, pero que sean unas negociaciones precisas y que hayan soluciones de fondo. Lo que hoy visto en Valle del Paro, pero también en todo el país, es la muestra de que la clase obrera despertó y cuando el pueblo despierta seguiremos y exigiremos nuestros derechos. Por eso estamos exigiendo el desmonte, el paquetazo de la política neoliberal del gobierno de Iván Duque. Pese a los rechazos y las marchas, el decreto 21-11 del 24 de noviembre del 2019, que respalda la iniciativa, se informó y se desató la inconformidad de varios sectores. Este llamado nacional fue acatado por el Cesar y Villupar y marcharon cerca de 7 mil docentes en la capital del Cesar. Desde las 7 de la mañana, saliendo de la Glorieta de la Ceiba, hasta la Plaza Alfonso López. Manifestaciones más contundentes, igual o superior a la del 21 de noviembre, en el entendido de que el pueblo está en las calles y el paro no para, hasta tanto no haya soluciones de fondo, el retiro de la reforma laboral, reforma pensional, pero también la erogatoria del decreto 21-11 que le dio vida al holding financiero. Pues la situación del magisterio no escapa al nacional. Hoy tenemos situación precaria como el deficitario servicio de salud que hoy nos brinda, o nos presta, o mal nos presta, la Fundación Médico Preventiva, la Foscal Q. Por eso exigimos también del Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental un servicio de salud digno para el magisterio y sus beneficiarios. Pero además de ello, exigimos el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y FECODE, pliego de petición que está una reforma constitucional para que haya más recursos para la educación pública y la salud, saneamiento básico y agua potable. En los diferentes municipios del Cesar se hizo presencia la manifestación de esta nueva marcha por el paro nacional. Así marcharon en la Jagua de Ibirico. Igualmente en el municipio de Codazzi marcharon en homenaje a Dilan Cruz. Codazzi marcharon en homenaje a Dilan Cruz. Codazzi marcharon en homenaje a Dilan Cruz.